¿Cómo andan Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal porque nuevamente se filtraron fotos e información sobre la segunda etapa de las obras que se están haciendo en el más monumental. Justamente en el último video que subí les mostré que en la tribuna Sibori que está atrás del arco, esa futura tribuna que va a tener River, ya se comenzaron a hacer algunas aproximaciones para empezar a armar esa tribuna. Si no pudieron ver todavía ese video se los voy acá arriba en el link. Y bueno, justamente en el día de ayer River informó, ahora se los voy a estar leyendo lo que subió al sitio oficial sobre lo que se está haciendo en la Centenario Media, que justamente esa tribuna también va a tener modificaciones. Como estarán viendo de fondo, ahí se derribaron muros y se instaló un tapiado sobre el espacio donde se ubicarán los palcos. Ahí River va a contar con 30 palcos nuevos que ya se pusieron a disposición de hichas y empresas a través de la preventa. Cabe recordar que en ese mismo lugar se va a construir el famoso restaurante de 700 metros cuadrados con vista al barrio de River y al campo de juego, obviamente, con nuevas circulaciones y revestiamientos. Falta todavía para el restaurante, pero como estarán viendo de fondo ya se colocó este tapiado que justamente ahí van a ir los nuevos palcos que va a tener el más monumental. Vale aclarar que este tapiado no va a influir para la gente que vaya a la cancha en los próximos partidos, no van a modificar su lugar. Se puede ver el partido tranquilamente desde ahí que no va a haber inconvenientes por ese lado. Después, por otro lado, una de las preguntas más frecuentes de este canal que consultan cuándo va a ser el famoso cambio de butacas. Bueno, les tengo para decir que esto va a ser de manera escalonada y cada parte va a llevar su tiempo. Primero se va a comenzar a construir las nuevas tribunas, los nuevos palcos fundamentalmente que comunicó River y recién ahí se va a cambiar justamente las butacas. Si obviamente no hay un contratiempo en el medio y demás. Por lo que tengo entendido, los primeros asientos que van a ser cambiados van a ser los de la tribuna San Martín, las plateas San Martín. Después van a cambiar la Centenario Media y Baja, justamente la tribuna donde se están haciendo los 30 palcos que recién les comenté. Y posteriormente el restaurante para recién ahí pasar a la tribuna Cibri Media, donde también se van a instalar palcos al igual que en la Centenario Media. Recién a lo último van a estar las butacas de plástico en la tribuna Belgrano, porque recordemos que ahí se tiene que mudar de ubicación el Instituto de River. Y se estima que recién para el 2023, a mediados de ese año, se van a cambiar las butacas de la tribuna Belgrano. Pero bueno Millos, más o menos les quise comentar por qué tribuna van a comenzar con las butacas nuevas, que como les dije va a ser la tribuna San Martín, después va a ser la Centenario, después la Cibri y por último la tribuna Belgrano. Así que bueno Millos, hasta acá el video del día de hoy. Les quería mostrar lo que subió River en el día de ayer, informando esto, que se colocó este tapeado en la Centenario Media, que ahí van a haber 30 palcos nuevos. Los primeros avances en esta segunda etapa de las obras en el más monumental. En el medio de todo esto se están haciendo los primeros avances para construir las nuevas tribunas, como les mostré en el video anterior. Así que cuando obviamente River suba más contenido o haya más información, obviamente estaré haciendo más videos. Y también les comenté por dónde comenzaría el tema de la renovación de los asientos del más monumental. Así que bueno Millos, si les gustó el video ponganle me gusta, suscríbanse al canal para más videos relacionados a River, les agradezco a todas las personas que apoyan el canal. Así que bueno Millos, hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima.